Escucha, esto dice Esta canción que traigo amigos, es una más de dolor Si es que me ves llorando amigos, discúlpeme por favor Traigo en el alma pena y llanto, que no puedo contener Y es que la quiero tanto, tanto, pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también, y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada Que no queden huellas, que no y que no, que no queden huellas Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Y para todo el sur, escucha Traigo en el alma pena y llanto, que no puedo contener Y es que la quiero tanto, tanto, pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también, y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada Que no queden huellas, que no y que no, que no queden huellas Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Música Música